Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansado de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino mezclo por qué más que dos? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por mi noche, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que me olvidó Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan Da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Es que sigo sin saber nada de vos en este incendio Y cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir desde el día en que te conocí Y las horas en la noche vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Por donde ya no queda nada Y la noche me sorprende Y me arranca las entrañas Y me mata poco a poco No me va dejando sin nada Es tu risa que se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje No sé enojarse es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo casi nunca Oh, nunca no nos alcanzaba Esa noche que vos te fuiste Y que empezamos a oírla Cada día que se vuela Oh, cada vez yo más te extraño ¡Gracias por ver el video!